Alvacete ya administra la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en sus residencias. Esta mañana le ha llegado el turno a la residencia Núñez de Balboa. Allí se ha empezado a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus o dosis de refuerzo a todos sus residentes. Hoy van a poner 250 dosis de vacunas. Se va a poner aquí, en San Vicente de Paúl y en la residencia de Asprona. Mañana van a seguir en todas las residencias, tanto públicas como privadas. Hay 3.500 plazas residenciales y se irá poniendo a todas ellas en los días sucesivos. A lo largo de esta semana y posiblemente algo de la que viene se vacunará a todas las personas mayores. Edelmira ha sido la primera en recibir la tercera dosis de la vacuna en Albacete, al igual que ya sucedió el pasado 30 de diciembre cuando fue la primera en recibir la primera dosis. Habéis visto las personas, están felices, se sienten más seguras con esta tercera dosis. Nosotros tenemos el 100% de vacunación, todos los residentes han respondido con mucha responsabilidad a la vacunación y por eso estamos muy contentos y gracias a Dios seguimos libres y esperamos seguir bien y no tener ningún problema de enfermedad con ellos. Como era de esperar, la semana pasada se empezó a vacunar a los inmunodeprimidos. Se ha empezado ya en el hospital a vacunarse, se están citando ya en los distintos hospitales, se están citando a los inmunodeprimidos y vacunando. En el día de hoy se administrarán 250 dosis tanto en Núñez de Balboa como en la residencia de Asprona y en San Vicente de Pau. En total se administrarán entre esta semana y la que viene 3.519 dosis.